Shalom, shalom, estamos en este jueves 13 de Elul, un día muy especial, hoy se va a ingresar un Sefer Torah en el Beit HaKneset, ya tenemos Tajanun, es un mes de Selijot, de Zerat Hashem, y es que tenemos que traer luz, como dice la Aftara de la semana, Kumi Orikiva Orej, levántate, ilumina, porque ahí viene tu luz, ¿cuál es la luz? Es la luz que Akadosh Baruj Hu le dio al pueblo de Israel, ¿para qué nos dio? Para iluminar, tenemos que levantarnos e iluminar en medio del Galut, y esa luz que trajo Akadosh Baruj Hu se revela en nuestra generación atrás del Hasidut, este Shabbat es Jai Elul, Jai es vida, es la vida del mes, Rosh Hodesh es el día en que se revela toda la fuerza, toda la importancia de Elul, cuando Moshe Rabbeinu subió por tercera vez a llevar las segundas tablas, cuando Moshe Rabbeinu subió al pueblo de Israel, pero Jai Elul, la vida de Elul, es tener vitalidad, y la vitalidad es esa luz, esa luz que viene de lo alto, y se invita dentro de nosotros, en cada uno de nuestros órganos, para que nosotros iluminemos el mundo. ¿Cómo se ilumina el mundo? A través de cumplir las mitzvot, a través de estudiar Torah, a través de hacer tefilah Hashem, y en nuestra generación, sobre todo, llevar esa luz a todos los pueblos del mundo, a todos los judíos que están extraviados todavía por allí, extraviados a su conciencia, porque nosotros los judíos tienen una finalidad, para haberlos llevado a ese lugar donde se encuentran, y todas las naciones del mundo, incluyendo esas almas judías que están todavía en cuerpos no judíos, que hay que convertir, y darles esta Torah que ingresen bajo las alas de la presencia divina. Y entonces todos juntos vamos a alabar a cabello a la judía, alabemos en el nombre de Dios, que Él es único. Vamos a darle un beso a la Torah. Siende tu mano allí donde te encuentras, a miles de kilómetros, a donde estés. Siende tu mano allí donde te encuentras, a miles de kilómetros, 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 a miles de kilómetros. Dale un beso a la Torah, desde allí donde estás, y la Torah te va a abrazar. La Torah es la fiesta de las dos luminarias, el Valsento que trajo el Hasidut en forma puntual para despertar el corazón del pueblo judío, para eliminar la luz del mundo, la oscuridad del mundo, y el Aduna Saquem que extendió eso para que pueda ser entendido, y pueda ser la Torah para traer al Mashiach. Para eliminar la luz, alcanza con despertar el corazón, de forma puntual. Pero para traer al Mashiach hace falta entender que eso penetra dentro de nosotros, en el entendimiento, en nuestra conciencia, en nuestra comprensión, en Chabad, y eso penetra en el corazón y trae al Mashiach. ¡Va luz! ¡Va luz! ¡Va luz! ¡Va luz! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Ger que está en tu interior, ese converso, esa persona que decidió por su propia voluntad unirse al pueblo de Israel y que vive en la tierra de Israel. Que por el mérito de dar lo más profundo de cada uno, lo más valioso que hay, lo mejor que tenemos dentro nuestro, y alabar juntos a todos los pueblos del mundo que venga la redención pronto en los días, que tengamos todos un año bueno y dulce que habia Jatimatová, que seamos inscritos y sellados, que el Caducho Banjú comience un año de paz, de salud, de abundancia, en todo sentido, para todos, que se elimine la maldad, que solo haya luz y eso depende de nosotros. El Caducho Banjú está esperando que nos despertemos, despertate, despertate, porque estás en una furia muy grande, y esa luz que hay en tu interior, la tenés que sacar, no solo para vos y tu familia, sino para todo el mundo. Bendiciones de la tierra de Israel. Amén. 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 Que nuestra pevaria será recibida para bondad y para misericordia, y que esta Torah que acabamos de leer y esta Tefilah que acabamos de elevarte, bien recibida allí en lo alto, y traigas bendición a todo el mundo, y te puedas revelar en esta morada, en este mundo que estamos preparando para vos, que tengas una hermosa semana. Es el mes de Lul, ahora, despertate, despertate. Amén. Amén. Respertate porque estás en una gran oscuridad, es el mes de Elul, es el momento de abrir el corazón. Llevar todos esos bikinis, los más lindos que tenés ahí adentro, a Kadosh Baruj Hu, que tengas un año bueno y dulce.